En honor a la verdad, he de decir que el día de hoy no tenía muy claro de lo que iba a hablar en esta videocolumna. Y no porque no haya tema, al contrario, son tantas cosas que el remedio de presidente está pisoteando y agrediendo que un video de tres horas quizá no me alcanzaría. Pues bien, hablaré de lo que desde mi perspectiva al día de hoy, 15 de junio del 2020, es más trascendente. Me parece cada vez más preocupante el delirio mesiánico de Andrés Manuel. Este fin de semana salió Cualmoisés con su decálogo para salir del coronavirus. Seguro ya lo habrán escuchado, pero les comparto esta joya que hizo el buen Bampipe. Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Dice así. Uno, mantengámonos siempre informados. Dos, actuemos con optimismo. Tres, demos la espalda al egoísmo. Cuatro, no nos dejemos envolver por lo material. Cinco, cuidemos nuestra salud tratando de bajar de peso. Seis, defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro. Siete, evitar el consumo de los productos chatarras. Ocho, hagamos ejercicio. Nueve, eliminemos las actitudes racistas. Diez, busca un camino de espiritualidad. Ahí queda eso. Sus mañaneras evangelizadoras, donde señala y condena a quienes no comulgamos con su diarrea verbal, cada vez son más extremas. El día de hoy defendió desde Veracruz su decálogo para regresar a la nueva normalidad y entre otras cosas dictó hasta lo que se debe o no se debe comer. Dice él, lejos de los platillos caros y exóticos. Todos a comer lo que el señor diga. En fin, siguiendo con los escupitajos de absurdos durante la mañanera, a pesar de las cifras, aseguró que aunque hay una mínima disminución de contagios, ya es tiempo de salir y recuperar la libertad. Lo que está haciendo es, sin duda, un llamado a la apertura a una peligrosa nueva realidad, ya que la precipitada apertura económica es una decisión unilateral y temeraria, pues el intento fallido del presidente de la República tomó una decisión que se iniciará en una etapa de máximo contagio del coronavirus. Ante la incertidumbre del tiempo que durará la caída de contagios y muertes por el COVID-19 y la posibilidad de que en el invierno haya un rebrote, Andrés Ganso sabe que se están poniendo en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, pero estos riesgos parecen no importarle. De igual manera, sin pruebas de laboratorio previas, el regreso al trabajo será con sangre, sudor y lágrimas para los trabajadores. Es llamativa la coincidencia de intereses de Donald Trump y López Obrador, pues ambos gobernantes desean que reinicien de inmediato las actividades canceladas por la contingencia sanitaria y porque calculan que su prolongación y la caída de la economía puede seguir deteriorando sus popularidades. Ambos temen malos escenarios. Trump podría no conseguir su reelección y López Obrador teme perder su mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021. Por eso la prisa por reiniciar sin importarles los costos humanos. Sin duda, para las familias de estos trabajadores, el reinicio de actividades es un alivio para su desesperante situación de carencias de ingresos, pero no se puede dejar de advertir que la pandemia no está controlada, que se encuentra en una etapa álgida, que se calcula existe más de un millón de personas portadores asintomáticos del virus y que la pandemia puede repuntar. Un diálogo para un acuerdo entre gobierno, empresarios y trabajadores para planificar las condiciones de la reactivación económica hubieran sido mejor que la acción unilateral del presidente de los pobres. De mentalidad, claro. En caso de que se produzcan contagios y muertes entre los trabajadores, la principal responsabilidad indudablemente caerá sobre el macuspano. Por eso los trabajadores deberían exigir al gobierno y a sus empresas que se aplique un mayor número de pruebas de diagnóstico para disminuir los riesgos de contagio y de muerte. No se vale jugar con la vida de las personas y tomar decisiones por ellas por simple cálculo e interés político. La sensibilidad de parte del gobierno federal ante tal situación es nula. Hasta el día de hoy, la estrategia de la austeridad y el supuesto combate a la corrupción que impulsa a López Obrador y su caterva de ineptos para, según controlar la pandemia, reducir la violencia y salir de la recesión, no han dado los resultados prometidos y, como dijo don Teofilito, ni los darán. A más de 100 días del primer caso de contagio de COVID-19, la pandemia se encuentra en su máxima reproducción. La recesión sigue destruyendo empresas y empleos y los asesinatos del crimen organizado siguen en ascenso. La Organización Mundial de la Salud advierte que puede aparecer un nuevo pico de contagios y que no se deben relajar las medidas sanitarias creyendo que el virus se ha debilitado. Por si fuera poco, se calcula que 10 millones de personas caerán como nuevos pobres y que hoy 12 millones no obtienen ingresos. La inseguridad crece, pues ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la Marina han logrado frenar al crimen organizado. Todo lo contrario. Parece que el error de Macuspana hasta ha estrechado lazos afectivos con los delincuentes, ya que no nada más saluda de mano y convive en cumpleaños, sino hasta prefiere perseguir con el SAT a los ciudadanos que a los criminales. Si estos grandes problemas no se solucionan pronto, la desesperación de las familias puede desbordarse en un grave conflicto social, que no conviene a nadie. Nadie puede negar que estamos viviendo la peor crisis desde la Revolución Mexicana, que deberíamos impulsar las mejores estrategias sanitarias, económicas y de seguridad para salir de la crisis, y que todas las acciones requieren de mayores recursos que los aplicados hasta el momento. Es por esto que México requiere del diálogo para construir un acuerdo nacional que nos permita salvar vidas, empresas y empleos. Y para ello, todos los actores políticos y sociales debemos mostrar madurez y disponernos a defender unidos a la nación. El diálogo sin duda requiere de un compromiso democrático y que el presidente de la República, por intolerante que sea, debe ser el primero en poner el ejemplo, abriéndose al diálogo con sus críticos. Ya que hablando de adversarios, ha minimizado las manifestaciones en contra de su gobierno y ya ni hablar del bloque de gobernadores que pidieron mayores apoyos del gobierno y se mostraron en contra de la estrategia de salud. A lo que respondió diciendo que no entraría en dimes y diretes, aunque les leyó la cartilla diciendo que el gobierno federal ha cumplido con la entrega de recursos. Aseguró que sus declaraciones tienen que ver con las elecciones que se avecinan y dejó en claro que no permitirá que se pise la investidura presidencial. Cosa que, por cierto, él es el primero en hacer. No podía faltar el esbirro Cuitláhuac García, quien se subió a la defensa de López Obrador y los tachó de separatistas y golpistas. A lo que Andrés Ganso lo corrigió y dijo que solo es un acto de politiquería. ¿No se habrá mordido la lengua? Y lo que él hizo durante más de 18 años consecutivos, ¿eso cómo se llama? Y como siempre, su soberbia lo lleva a compararse con próceres del pasado y dijo que solo a Madero, a Juárez y a él se les ha pegado tanto por parte de la prensa. Manifestó que el pueblo es quien lo respalda, que por cierto, cada vez es menos. La semana pasada, consulta a Mitowski por primera vez, mostró que existe una desaprobación ya por debajo del 50%. Aquí el video. Parecía una buena semana. Yo creí que iba a ser una buena semana. Tuvo incrementos el jueves de la semana pasada, el viernes, el sábado, domingo. Parecía enrachado y dije yo, va a romper una serie de malas semanas y esta va a ser una buena semana, pero no fue así. Desde el martes empezó a bajar y hoy aparece en su punto más bajo de las últimas seis semanas. Está en el día de hoy en 48.2%. Si lo cerramos es el primer dato abajo del 49 desde hace más de 15 días y el dato más bajo de hace seis semanas. Todo mayo nunca se dio este dato. Las fuerzas políticas democráticas y la sociedad civil debemos ser explícitos en respetar el marco constitucional y los tiempos legales para competir en igualdad de condiciones por la simpatía ciudadana. Lo digo por aquello de que él ya se puso los guantes para la batalla del 2021. Retomando el tema de la economía, para definir el plan de reactivación económica hay que estimar el tamaño del daño causado por la pandemia del COVID-19. El gobierno federal se pasa de optimista. En mi pueblo le decimos de otra forma, pero bueno. Y dice que la caída máxima del PIB del 2020 será un 3.9%, pero los especialistas estiman que la pérdida llegaría hasta el 8%, lanzando a la calle a 1.600.000 trabajadores, a los que se sumarán 1.200.000 jóvenes que en el 2021 buscarán trabajo. Esto es una cruda realidad. Al rechazar las propuestas de reactivación que le ha presentado el sector privado, ratificó su estrategia de disciplina fiscal, austeridad, combate a la corrupción y concentración de las inversiones públicas en sus programas prioritarios. Esa estrategia está comprobado que no pudo reactivar la economía en el 2019 y definitivamente tampoco lo hará en el 2020 ni en el 2021. El remedio de presidente dijo, juró y perjuró que no recurriría al endeudamiento. Sin embargo, en el primer trimestre de 2019 se endeudó con 9.500 millones de dólares con la expedición de bonos. Y recientemente, no se nos olvide que pidió otro préstamo al Banco Mundial, que por supuesto él dice que no fue tal, sino que es algo de rutina, por mil millones de dólares. Esto significa que solo acepta deuda para sus programas prioritarios, de los que espera réditos electorales, por supuesto. Yo propondría al presidente Fallido que piense en toda la nación, no solo en sus réditos electorales y presente un plan de reactivación económica para estimular la inversión privada, que representa el 84% de la inversión total, pero que también genera un ambiente de cooperación entre los sectores público, privado y social para emprender inversiones conjuntas. Me parece que la mejor estrategia para resolver nuestros problemas actuales es hacer un llamado a la Cámara de Diputados y de Senadores para que acerquen a todas las fuerzas políticas y sociales de México a la construcción de un diálogo abierto y democrático con el objetivo de concretar un acuerdo nacional para salvar vidas, empresas y empleos. De lo contrario, la agonía de nuestro país se puede complicar y difícilmente podrá salir de terapia intensiva. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía Paypal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.